Prepara Marta Lilia López Aguilera estrategias de protección a los grupos más vulnerables. Villahermosa, Tabasco, 24 de septiembre. Con el propósito de ir delimitando un buen plan de trabajo en el sistema para el desarrollo integral de la familia, de IEFE, que vaya dirigido a servir y proteger a los grupos más vulnerables a partir del 1 de enero próximo, la señora Marta Lilia López Aguilera de Núñez se reunió con las esposas de los alcaldes electos. Convocada por quien será la titular del organismo asistencial en la próxima administración, dicho encuentro se llevó a cabo en el Salón de Enseñanza de Tabasqueña de Hemofilia, donde la señora Marta Lilia López destacó que el objetivo principal de la reunión fue para entrar en contacto y platicar de la realidad de cada municipio. Estar como presidenta del DIFE no es solo una oportunidad de trabajo, es servir con todo a la sociedad y hacer algo nuevo en esta nueva administración, manifestó a las señoras que a partir del próximo año encabezarán en sus respectivas demarcaciones las tareas de asistencia social a niños, mujeres, ancianos y discapacitados de escasos recursos. Como esposa del gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, Marta Lilia López pidió a las presentes que durante el periodo de gobierno de las alcaldías estén siempre cerca y atentas a la población para que en conjunto tengan una visión para trabajar en la misma sintonía a favor de las grupos más vulnerables y familias de pobreza extrema, sin importar colores, banderas o partidos. Debemos complementarnos en la labor social y hacer un solo equipo, porque nuestro principal objetivo debe ser el que Tabasco salga adelante, pues todos tenemos esa responsabilidad, expresó Marta Lilia de Núñez ante quienes tendrán bajo su responsabilidad la ardua tarea de conducir los sistemas municipales del DIFE. En el encuentro se abordaron diversos temas relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida de quienes por ser de escasos recursos, padecer una discapacidad o no contar con fuerzas físicas suficientes, no tienen acceso a las mismas oportunidades que el resto de la sociedad. Al final de la reunión, las próximas titulares de los DIF municipales expresaron toda su disposición de trabajar por Tabasco sin importar el color partidista, mientras que la señora Marta Lilia López de Núñez recalcó que si yo tengo el apoyo de todas ustedes podremos trabajar satisfactoriamente. Asimismo, la esposa del gobernador electo agradeció la presencia y disposición de las próximas titulares de los DIF municipales, ya que eso significa que cada una de nosotras tiene ganas de ayudar a los tabasqueños, pues al lado de nuestros esposos vimos las necesidades que tiene nuestro querido Tabasco en ese sector y haremos todo lo posible por ayudar a nuestros hermanos. Del mismo modo, aprovechó la ocasión para ofrecerles todo su apoyo en esta nueva etapa que iniciará en la entidad, en mí encontrarán una amiga y una compañera. Sé que vamos a ser un gran equipo y por eso se les están brindando herramientas y guías sobre apoyos y programas que les permitan afrontar el futuro con nuevas ideas. Gracias. 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 Gracias.